Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a terminar con el último video de la primera semana de marzo. Scorpio, los últimos serán los primeros, los mejores. Así que vamos a ponerle mucho power a tu video. Si, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar la baraja egipcia, los arcanos mayores, para ver la energía predominante. Sacamos, desplegamos la lectura con baraja Rider White, Rosa Cruz. Sacamos dos consejos del tarot, Osho Zen. Y vamos a sacar por último una carta de L. Norman, así tenemos oráculo del buhito. Bien completito, Scorpio, ¿sí? Vamos a hablar también de la energía predominante de la lectura y de los signos que están involucrados. Bien, vamos a empezar. Como siempre digo, Scorpio, conectá con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, con lo que va con vos. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro escorpiano o escorpiana. Te recomiendo, Scorpio, que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba. Y si tu sol, luna y excelente son Scorpio, claramente este video es para vos. ¿Qué siente el mago? ¿Qué piensa el ermitaño que haga respecto a la rueda de la fortuna? Muy bien. Desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online, ¿sí? Claramente, si conectaste conmigo, dame tu apoyo con ese súper like. Y compartí el video con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura, obvio. Bueno, si querés una lectura privada, envíeme un mail a supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente, en la descripción del canal están todos mis datos. Muy bien. Cortamos. Empezamos. Vamos a agarrar qué siente de abajo. ¿Qué te extrañas? Te extrañas, Scorpio. Vamos a ver qué piensa en el medio. Bien. ¿Qué era al respecto? ¿Qué era al respecto? Ok. Ok, súper clara la lectura. Ahora vamos a sacar consejitos. Oyo zen. Bien. La culpa. Despacio. Bien. Bien. Ok. A ver qué dice la norma. Las nubes. Bueno, Scorpio, empezamos con tu interpretación. Dejamos acá la norma. Bien. Primero y principal voy a decir la energía que veo en esta lectura, ¿sí? Muy relacionada a lo que se dijo, a lo que no se dijo, lo que supuestamente se ocultó. Una persona que está atada de pies y manos en una situación, quizás ya esté con otra pareja. También habla mucho sobre un sentimiento muy comprometido hasta el día de hoy, el pensamiento con ganas hasta de comunicación, ¿sí? Pero acciones aún muy de resguardarse en el lugar donde uno está. Los signos involucrados que veo son fuerte, piscis, acuario, leo, aries, cáncer, virgo, ¿bien? Igualmente con que seas Scorpio, claramente esta lectura es para vos, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, Scorpio, para marzo primera semana, me sale el mago, ¿bien? Y claramente esta persona tiene el control de sus sentimientos. Porque el rey de copas habla de que claramente sigue totalmente involucrado, donde le mueves cada fibra de su cuerpo. Y esta persona, más allá de la realidad, la actualidad que esté viviendo, sigue teniendo los sentimientos totalmente conectados hacia vos. Hay algo que vos le dejaste, o nunca terminaron de desconectar, o esta persona te idealizó. Bueno, en fin, veo que esta persona claramente también podría ser alguien que no puede estar solo o sola, y bueno, está constantemente cambiando de pareja. Eso también podría estar relacionado con esta lectura, ¿sí? Bien, me sale la sacerdotisa invertida, acá estamos viendo algo muy relacionado a lo pasional, algo que no hay amor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si esta persona ya está en pareja, ¿bien? Claramente lo que los une es el materialismo y lo pasional, porque no hay amor. Y si esta persona está sola, realmente está sintiéndose sola, lo que es sola, solo, literal. Habla mucho sobre haber perdido las esperanzas realmente hacia vos. Pero bueno, ahora es la energía de ahora, hay que ver la semana que viene qué energía hay, mirate la quincena anterior. Pero en este momento como que perdió las esperanzas, porque te extraña, mira al futuro, al pasado, perdón. Mira el pasado, recuerda lo que vivieron. Que independientemente de con que estés, no sé, siempre te elige a vos. Te mira las redes sociales, te talquea, sabe de vos. Esta persona sabe qué estás haciendo. No, pregunta. Sí, 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 sí. Pero bueno, el mago también habla de una persona muy manipuladora. Que claramente trata de manejar la situación de su vida acorde a lo que él precisa. Y no piensa mucho en las demás personas. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo que esta persona claramente siente, o sea, lo que siente es que te perdió. Por algo que hizo mal, claramente, ¿sí? Por un error de esta persona. Eso es lo que tiene en su corazón, ¿sí? En cuanto a los pensamientos. Mesa del arcano mayor del ermitaño, la templanza, la luna, el dos de espadas. Tiene pensamientos de traición, tiene pensamientos de deslealtad, Tiene pensamientos de no haberse la jugado, de que se siente solo, sola, otra vez. De que tiene ganas de comunicación. Le encantaría comunicarse, claramente. Pero es como que no se comunica porque si se comunica, sabe que va a tener que explicar algo, o algo va a salir a la luz, o bueno, en fin, no le conviene. No le conviene la comunicación a esta persona. Está acá súper claro. Y se encuentra tras la espada de la pared porque como que puede pasar que si quizás tu ex era mitómano o mitómana, ya no saben, ya viste, no saben en qué más mintieron, digamos. Ya ni saben qué es lo que dijeron bien, mal. Entonces es como que cada palabra que saquen de su boca los condena. Bueno, muy loco la dirección de esta lectura, la verdad. Estoy sorprendida. En fin, acciones a futuro. Primero, Scorpio, sale la rueda de la fortuna, el emperador y el diablo. Yo creo que esta persona se va a quedar en el molde. No creo que se mueva o que haga alguna acción. Si tenés en algún momento conexión con él o con ella, es más relacionado a lo que es la intimidad. Porque lo que es la conexión de amor o de entrega está muy limitada porque acá hay muchas cosas que no se han dicho. Se ven muchas cosas ocultas, muchas cartas donde hay luna. Y cuando hay luna es porque hay algo que no se ve a simple vista, que está oculta. Y bueno, también se ve que tiene una posición de orgullo o de quedarse donde está. No quiere cambiar las cosas. Y la rueda de la fortuna habla mucho sobre, bueno, que si hace poco que tuvieron una discusión o se separaron, bueno, claramente acá hay que hablar. Hay mucho para hablar. O él o ella o vos van a pedir explicaciones. Sale eso. Y la rueda de la fortuna habla que pase lo que pase, siempre vas a triunfar. O sea, si estás con él o con ella y querés saber algo, lo vas a saber. Lo vas a lograr. Eso está súper claro. Pero esta persona no tiene muchas intenciones de llamarte o regresar. Sí lo piensa, lo siente. Pero las acciones no salen. A no ser que, bueno, ya estás conectando. Y, bueno, como te dije acá, es como que todavía hace falta hablar y aclarar muchas cosas. En cuanto a la carta de Yosén, sale la culpa, recontra, relacionado con las cartas que salieron. Porque habla sobre, bueno, como dije anteriormente, que hay muchas cosas por aclarar aún, Scorpio. Y generan culpa, esas mentiras o esas cosas que no se dijeron. Y despacio habla mucho sobre que, bueno, acá claramente hace falta tiempo y que el agua fluya, que pase bajo el puente, que se lleve lo malo. Hace falta mucha sanidad en esta lectura. Y sí, sí, va muy relacionado a eso. Y las cartas de Norman salieron en las nubes. Bueno, seguimos con el mismo concepto de lo que no se ve bien, claro, lo nublado, lo borroso. Bueno, sobre empezar a usar, Scorpio, tu intuición. Que sos signo de agua, debes tener intuición por montón. Y a utilizar esa intuición, a dar secuencia cuando una persona no es leal. O no está siendo totalmente sincero o sincera. Las nubes en el amor hablan mucho sobre las ideas erróneas que uno se hace. O de lo que uno siente. O sea que ahí también hay un tema de pensar realmente que es satispo de esta persona. Si realmente querés estar con alguien así. Que eso es re importante. Así que, bueno, Scorpio, déjame en los comentarios qué opinás. Si conectaste conmigo. Yo veo acá algo que, bueno, va a llevar su tiempo. Y, bueno, lo importante es que esta persona, digamos, empiece a clarificar su situación. Y, bueno, si se conecta con vos o te llama o algo, va a ser muy relacionado a algo por intimidad, digamos. Es lo que puedo ver en esta lectura de esta semana. Vamos a ver qué sale la semana que viene. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activá campanita. Dame tu apoyo con ese súper like, Scorpio. Te mando un beso grande. Y ahora en ratitos ya empiezo a subir segunda semana de marzo 2020. Hasta luego.